Macarena, ¿bien y tu? Bien, corriendo Pero tu siempre corriendo Matrimonio, te quiero buscar argolla, te quiero ir en los pasos, te quiero ir en el ramo del norte No Pero espero que ya no nos tocaba medición ¿Cómo te portaste para el 18? Ya Pero es que me tomo mucha empana Mira Maca, 99 Oye Maca, y no te olvides que el matrimonio es el 20 Anda a vestirte linda Oh yeah Ahora vamos a colocar el yesto Yo sé que no te gusta o te gusta Vean nervios Vean nervios Ya, esto es caliente o es frío Esto es caliente pero puede que se convierte en un hielo increíble Me vieras, pero con esto no se casa y... ¡Gracias! ¡Gracias!